Fortnite, ante los tribunales de Canadá de crear adicción como la cocaína. La justicia de Canadá se pronunciará pronto sobre una demanda colectiva que acusa al creador del videojuego Fortnite, Epic Games, de crear dependencia entre sus adeptos en ese país. Tres padres reprochan a Fortnite una dependencia equivalente a la que puede crear la heroína o la cocaína, citando síntomas físicos y psicológicos tales como migrañas, dolores de espalda, así como problemas sociales importantes, según la sentencia dada el miércoles autorizando este recurso. De los tres menores citados, uno de ellos habría recibido un diagnóstico de ciberdependencia, mientras que otro, en ese momento con 13 años de edad, habría jugado 7,781 partidas en dos años. Al menos tres horas por día, a veces hasta muy entrada la noche. Los riesgos de una moneda virtual los denunciantes también aducen que el juego de disparos y supervivencia fomentaría gastos excesivos. Si bien el juego es descargable de forma gratuita, los usuarios pueden comprar V-Bucks, una moneda virtual para aprovisionarse de accesorios como vestuarios durante el juego. Uno de los menores citado en la acción colectiva habría gastado más de 6,000 dólares canadienses, 4,100 euros, y habría ido tean lejos como para decir que fue víctima de un fraude. Dijo a la AFP Jean-Philippe Caron, uno de los dos abogados que presentaron la denuncia. El abogado se declaró satisfecho y confiado al considerar las evidencias concluyentes que apoyan los diferentes casos a su cargo. Los tres padres y sus abogados reclaman por daños morales y materiales, así como la restitución de prestaciones. En especial la devolución de todas las compras de los menores. Por su parte, los representantes de Epic Games alegan que la prueba es insuficiente. Mencionando la ausencia de un informe experto, del archivo médico que da un diagnóstico de dependencia y de un estudio sobre los efectos indeseables de un videojuego. En los próximos meses, la casa creadora de videojuegos tendrá que defenderse ante tribunales de Quebec de haber desarrollado y comercializado un producto peligroso y nocivo. De haber omitido divulgar los riesgos y de haber dañado a menores con su sistema de moneda personalizado. En abril, Epic Games ya cerró un acuerdo de 26,5 millones de dólares estadounidenses en Carolina del Norte, Estados Unidos, relacionado con las compras de moneda virtual por parte de menores.